seguimos acá con el método gráfico para resolver inequaciones cuadráticas es el mismo ejemplo que vimos en el método del cementerio sólo que ahora lo vamos a realizar de manera gráfica sin necesidad de hacer la tabla el cuadro de los signos lo que sí debes plantear tú es la ecuación bueno en este caso la inequación la debes plantear de manera factorizada recuerda que ya te expliqué que el limbo entre lo que es positivo y negativo es el cero la idea es dejar cero de un lado entonces básicamente lo que a ti te pregunten si te dicen yo quiero que esto sea mayor o igual que cero o menor o igual que cero a manera gráfica va a tener una representación la ecuación cuadrática de forma gráfica es una parábola en la ecuación cuadrática en los vídeos de ecuación cuadrática estuve representando todo lo que es el significado del coeficiente de qué es lo que significa y te invito a que le eches un vistazo en el tema de funciones se profundiza y se habla de la función cuadrática pero en este caso cuando tú tienes esto ya factorizado estos dos valores que en el vídeo anterior te comenté que eran los números que lo hacen cero para este ejemplo era el 2 y el 3 esos dos valores van a ser las raíces las soluciones de la parábola como este signo que está acá es positivo tú vas a tener una parábola algo así donde va a ser ese valor positivo y vas a tener una representación más o menos así este es un gráfico que no está a escala por si acaso pero mira que este número que está acá que es el 6 que es el término independiente te va a decir a ti cuál es el corte con el eje y la parábola corta el eje y en el número 6 y estos dos puntos que están acá resulta que serían los valores que hacen 0 esa expresión entonces observa lo siguiente si este es el 2 y este acá es el 3 de manera gráfica tú puedes saber cuando eso es mayor o igual que 0 y cuando es menor que 0 entonces mira lo siguiente imagínate por favor que el eje x es el piso si el eje x es el piso tú lo que vas a representar es lo siguiente ya va cuando la gráfica esté por encima del piso los valores de x que hacen que la gráfica esté por encima del piso son aquellos que sea mayor o igual que cero pero si hay valores en x que hacen que el resultado esté por debajo del piso son menores que cero en otras palabras si has visto de casualidad stranger things la serie si estás en el upside down si estás por debajo del piso es cuando es menor que cero pero si estás por arriba en lo que es por arriba del suelo es mayor que cero entonces imagínate por favor que tú vienes por aquí caminando hacia lo más tranquilo vienes caminando desde menos infinito si son valores de x que están representándose y la pregunta que te hago yo a ti es dónde estaría la gráfica por la parte de arriba por la parte de abajo mira que todos estos valores esta gráfica sigue subiendo infinitamente y se sigue abriendo infinitamente si entonces mira que este lado la gráfica está hacia arriba hasta llegar a quién de hecho cuando pasas por por el eje y cuando te paras aquí y ves hacia arriba ves la gráfica que corta en el 6 está por la parte de arriba pero cuando llegas al punto de que pasas por el número 2 cuando está parado viendo el 2 es como si vieras que en ese punto la gráfica cruzó al upside down conclusión todos estos valores que están teniendo resultados positivos en el eje y cuando hablemos en funciones imagínate que tú metes este valor en x va a tener este resultado en el eje y entonces tiene una imagen positiva todos estos valores desde menos infinito del menos infinito hasta el 2 cerrado el 2 todos esos valores son aquellos que hacen que el resultado sea mayor o igual que cero pero sigue caminando mira que si tú te paras aquí viendo hacia abajo viendo hacia abajo si tú te paras ahí la gráfica está por la parte de abajo quiere decir que por ahí los valores son negativos como así mira coloca por ejemplo este valor en x el resultado en y está acá está del lado negativo del eje y por eso es que esos son los valores que hacen que el resultado de eso sea menor que cero conclusión esos valores a ti no te convienen no te sirven porque tú quieres que sea mayor o igual que cero y qué pasa en el 3 cuando tú sigues caminando acá y te ubicas acá viendo el 3 ahí la gráfica vuelve a subir y la vuelves a ver toca el piso y vuelve a estar hacia arriba mira que de aquí en adelante todos los resultados están por arriba están positivos y aquí tenemos positivos aquí está la parte negativa está la parte positiva conclusión de manera gráfica si tú tienes una parábola que sabes que es concavada hacia arriba ve cuáles son los valores donde cruza el piso y a partir de allí tú puedes decir si está por debajo del piso esos son los valores negativos y si está por arriba son los valores positivos dependiendo de lo que te pregunten si te dijeran aquí cuando es mayor o igual que cero pues es menos infinito hasta el 2 y del 3 al infinito que sería este espacio de acá de aquí en adelante mira que la solución sigue siendo la misma que tuvimos en el ejercicio anterior en el vídeo anterior la solución sería desde menos infinito hasta el 2 cerrado unido desde el 3 cerrado hasta el infinito positivo si te preguntaran cuándo esto es menor que cero en este espacio que es este espacio donde está por debajo ahora si te preguntas de casualidad mire si no cruza el piso si no está por debajo si nunca pasa pues si esto es mayor y si te preguntan cuándo es mayor o igual que cero y tú tienes una cuadrática que nunca está por debajo eso siempre va a dar positivo y la solución serían todos los números reales es decir si tú tuvieras una gráfica voy a rayar un momentico acá si tú hubieras algo así no hay nada nunca aquí abajo la solución si esto te preguntan cuándo es mayor o igual que cero todos los reales ahora si te dijeran cuándo esta es menor que cero nunca porque nunca está por debajo y en matemática en este tema la solución se le llama vacío no existe un valor de x que satisface esa condición entonces básicamente la idea sería esa que la interpretación a nivel conceptual tú la tengas clara de qué es lo que significa y ya de manera práctica tú puedas realmente establecer conclusiones quieres profundizar mucho más esto quieres que todos esos casos que puedan presentarse para una inequación cuadrática cómo analizarlo cómo llevarlo a cabo de manera del método de cementerio y el método gráfico te invito a que vayas a mi página epsilonacademy.com allí vas a tener todo lo que es el curso ya sea por tema o el curso completo nivelatorio para que veas la parte conceptual que es esta misma pero la parte práctica donde vas a tener ejercicios explicaditos por mí detalladitos y también para que tú practiques otros ejercicios propuestos te invito a que vayas a las redes sociales también epsilonacademy en todas Instagram, Facebook, Twitter la que sea y en Instagram están los videos de aprende en un minuto donde no solamente es matemática activa las notificaciones suscríbete deja un comentario espero que te haya gustado y que hayas entendido chao lesiones en todas los videos de la próxima suscríbete chapitul chau 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 Gracias.